Y el Hospital del Niño de Puerto Rico lanzó su campaña de Navidad, la de los sellitos. Y adivinen quiénes precisamente son quienes lo apadrinan. El combete de No te duermas. Quiero estar compartiendo con niños porque básicamente los míos no he perdido, son adultos ya. Y llevo como dos semanas transfiriendo todos esos videos caseros que uno hace. Estamos haciendo grandes obras en el hospital, remodelaciones, y necesitamos la cooperación. Y el apoyo de todos los puertorriqueños para lograr el éxito de esta campaña. Hay proyectos que como dije son bien glamorosos, son millonarios, etc. Pero estos definitivamente son los que hacen la diferencia. A mí me tomó cinco minutos llegar aquí, dar la vuelta y darme cuenta que mi corazón estaba comprometido con el Hospital del Niño. Nos alegramos muchísimo ya que vemos que en ciudades privadas y gubernamentales estamos poniendo nuestro granito por la sociedad puertorriqueña. Aparte de todos los talentos que Dios nos ha brindado para llevar alegría y entretenimiento al público, pues también está lo de entretener a las personas que a veces necesitan un poquito de aliento, un poquito de ese empuje para ver la vida de otra manera. 55 años con la tradición de los Tres Reyes Magos. Es una campaña que es la más importante para nosotros. Bianca representa nuestro recaudo, representa ilusiones de niños. Son los dibujos que año tras año ellos hacen para aparecer en estos sellitos. También están estas pulseritas y obviamente todas las polos que se van a estar vendiendo en Plaza de las Américas. ¿Cuándo? Empezamos en Plaza de las Américas desde el 12 de noviembre hasta el 10 de enero, pero ya están disponibles aquí en el Hospital del Niño. A partir de hoy estamos enviando los sellitos a los hogares y pueden llamar para conseguir camisetas, polos, los ornamentos y las bolsitas para los regalos de Navidad. ¿Y quieres que todo el mundo coopere con el Hospital del Niño? Sí. No hay nada más que decir. No te duermas. No te duermas.